Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy te traigo un vídeo de la fiesta de Roblox de mi hijo que cumplió 5 años y esta vez decidí hacerle el pastel, algunas de las decoraciones, así que espero te guste, me regales un like y lo compartas con quien más quieras y pronto crezcamos en nuestro canal. Gracias por estar aquí. Bendiciones. Lo primero que voy a hacer es hornear los pasteles y para eso voy a hacer la masa. Usé una harina de cajita de Walmart y me gusta hornearlos, bueno es la segunda vez que hago pasteles, pero aprendí que es mejor hornearlos un día antes para que estén totalmente frescos, que se hayan refrigerado bien y que poder poner el atún. Aquí voy a hacer, este es de 8 pulgadas, usé estos 4 moldes porque el pastel que quiero es un poquito alto, entonces así es como los puse. Voy a empezar a hacer el pastel, miren ya, este dejé mis pasteles en el refri toda la noche, aquí tengo el relleno que es con fresas y aquí tengo el betún. Y este, la receta de esto, como les decía, la receta de esto la verdad este no es mío, es lo saqué de YouTube, así que este si quieren ahí les dejo en la cajita de información. Me gustó mucho la receta y la idea de este betún y del relleno, ahí les dejo en la cajita de información de dónde lo saqué. Y bueno, vamos a empezar, esta es mi segunda vez que hago un pastel, así que esperemos y me salga. Ok, vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, aquí hice estos Legos de chocolate Miren, es este molde Y aquí los estoy quitando Miña Carlos está en todo aquí Espérame, miña Carlos Y luego, miren, esta es la cara Por la que según vamos a hacer El container Aquí hice, o sea La muestra y luego recorté Para hacer como los moldes De cada pieza Ahorita les voy enseñando Cómo vamos a ir haciendo Más quería que vieran los chocolates Aquí como los hago Los de Legos Y este es el fundán que Utilicé, miren Y este Acá ya tengo el negro Aquí le puse Poquita harina para, miren, este es el pelo Que lo voy a cortar Y le puse poquita azúcar glas Para que no se pegue aquí Ok, entonces Sabe cómo queda Esta es la figura Que voy a hacer Voy a ayudar a mi mamá Llega, mami Hicimos estos chocolates Bueno, no tengo Con qué No tengo el Cómo se llama Como el cortador Algo así Voy a cortar con este Cuchillo Miren, siquiera nos va a ir para aquí Imagínense lo que he batallado Pero pues Hay más o menos Yo sé que no quedó perfecto Pero Pues hay Ahí va, hombre Al cabo es para mi familia Y ellos ven todo con amor Eso espero Y miren Así quedó El pastel Bueno, pues hay Más o menos ¿Verdad? Pero pues A ver, Giancarlo Ven Sí, ok A ver, Giancarlo ¿Qué te parece tu pastel? C-I-A-L-L-C-A-L-L-O Dice Giancarlo ¿Te gustó? Sí 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 te gusta Ay, mi amor ¿Te gustó? Miren 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 Estoy haciendo unos frijolitos con chorizo Y voy a hacer un arroz aquí Ya nos quedó Aquí el arrocito Los frijolitos Y ahora voy a hacer una Hoy está mi fiesta Hoy está mi fiesta Hoy está mi fiesta Y vamos a hacer aquí un agua de piña Aquí tengo la leche de coco Y aquí doña Chelsea me está ayudando a partir las cebollas ¿Verdad, Chelsea? Sí, las vamos a preparar Y en el refri Ya tenemos acá la carne marinada Y aquí Y el pastel Y el pastel Y dice Giancarlo, chicos Sí Puede Giancarlo Dice Giancarlo, chicos Y había alegos, chicos Y otros así Ay, a él le gustó mucho su pastel ¿Verdad, Giancarlo? Ay, a él le gustó mucho su pastel ¿Verdad? Ok, vamos a hacer esto Chicos Tenemos esto Y mira Yo tengo este Este llama Nub Y yo tengo otro Nub Este pocote de Nub Y este Liga Nub Pulsera Es pulsera Es pulsera, no liga Y pulsera Y esto Ok Y esto Aquí, miren Vamos a hacer las bolsitas Las bolsitas Las compré en Amazon Vamos a hacer poquitas Porque es algo sencillo Para la familia Pero Claro que No podían faltar Los dulces mexicanos Miren Aquí tenemos Bublubu Y luego estos dulces De Sabores Duvalín Cranky Mazapán Y ¿Ese es tu favorito? Sí, mi favorito Ok Y estas paletas Pinta azul Y ay Este regalo Que nos hizo Mi amiga Ruth Miren nomás Qué hermosura No me lo esperaba Ella me pidió Nada más Que Cuál era El tema Y me hizo así Y dijo Mira Solo los popotes Ok Y miren Compré estos En Amazon Porque les quería Poner así Más cositas Miren Compré Popotes Y mami Llaveros Y mami Y vemos Esto Vemos Esto Esto En un vaso Sí, pero Primero A lavarlo Sí Y luego Miren Estas pulseras Y luego Estos son como Prendedores Que de hecho Le puedo poner Así uno A Giancarlo En su playera Y Stickers Entonces Aquí está Giancarlo Porque está Muy emocionado Por hacer Sus bolsitas Giancarlo Aquí va a ser Tienes Un saludo A Un saludo A Un saludo A Un saludo Aquí tenemos la piñata. Esta es la piñata, ¿verdad, Giancarlo? Sí, papá. Oye, Giancarlo, ¿y por qué te andas comiendo los dulces ya? No más uno. Sí, se nota que no más uno. Ok, aquí está la piñata, ¿verdad? Vamos a ponerle los dulces. Ok, miren, esta es una de las actividades que les voy a hacer. Quiero que pinten. Entonces, traté de hacer el contorno de la cara en Cricut, pero no pude. Y lo más que se me hizo fácil, bueno, fácil entre comillas, ¿verdad? Fue ponerles aquí una foto y que ellos traten de dibujar algo así más o menos. Aquí les compré pinturas, pinceles y miren para ponerles. Y el mantel donde va todo. Nada más creo que me faltan el rosita blanco porque estos colores casi son para él. Pero allá las tengo abajo y hice una de niñas y de niños, miren. Compré estas, estas canvas, ¿se llaman? Sí, porque en mi fiesta Roblox vamos a pintar. Él está presente en todo lo de su fiesta, ¿verdad, Giancarlo? Él está así. Y miren, compré unas basecitas para ponerlos. Déjenme se las... Estas son las basecitas que compré nada más. Ay, están hermosas, miren. Tienen aquí hasta esto para que no se abra de más. Aquí para poderlo ajustar. Y miren, es que quiero ponerlos así. Miren, qué bonito se ve, ¿verdad? Y con uno de estos así con pinturita y sus pinceles. Miren qué bonito, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a hacer el arco de globos. La verdad no tengo mucha experiencia haciendo eso, pero mi amiga hermosa me ha enseñado, la que me hizo los churritos, esta hermosa labor. Así que yo tengo la máquina para inflar los globos, aunque aquí mis hijos querían inflar uno y luego otro. Así que inflamos todos e hicimos el arco de globos y luego ya nos fuimos afuera. Después, acá, puse en esta pared con unas tachuelitas este background que compré en Amazon. Lo puse primero para darme una idea acerca de cómo iba a poner el arco. Y después, miren, aunque el aire no nos ayudó mucho, así es como se vio. Y de hecho se me reventó un globo. Pero bueno, quedó ahí bien. Ya después se quitó el aire, así que estuvo muy bonito. Y ahora, aquí Chelsea y yo, estamos poniendo las mesas. Solo tenemos tres mesas. Esta mesa y estas hermosas sillas también las renté con mi amiga. Y ella misma me prestó estos manteles blancos y encima unos de colores. Miren, así como los colores de Roblox. Y puse un color diferente en cada mesa. Y así es como quedó el resultado final. Miren qué bonitos se ven los manteles. Y aquí está la mesa para que pinten. Ahí está arreglada para cada uno de los niños y lista para que empiecen a jugar. ¡Sóplale! ¡Una, dos, tres! ¡Eso! A ver, ¿cómo va, niños? Sí, es tuyo. Le puedes poner tu nombre. ¡Ay, Jimena! ¡Qué bonito! A ver, ¿ya encargo? ¡Guau! ¡Oh, Luciano! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ya acabó! ¡Don't be me! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.